¿Cómo le va, Intendente? Buen día. Buen día, Gato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, coméntenos, ¿cuántos empleados tenía esta empresa? Es un grupo, digamos, es una empresa integrada que tiene varias facetas, digamos, porque tiene galpones, tiene ponedoras, tiene molino de alimentos balanceados, almacenamiento y planta de faena. ¿Y cuántos empleados reúnen total? Total. Personas que trabajan en una planta que tienen marcos Paz. Acá en Racotérez alrededor de 600 personas estaban trabajando entre el frigorífico y la planta de alimentos balanceados, más las granjas, en una población nuestra de 15.000 personas, imagínense lo que es el impacto de esa gente sin trabajo. Sí. Tremendo el golpe que nos ha dado. Claro, un impacto tremendo. ¿Y cuál es el motivo que ponen para cerrar la empresa, Intendente? Son. La situación económica, porque la rentabilidad ha bajado mucho, por ahí hasta muy mala la ecuación económica al aumentar tanto los alimentos para los pollos y disminuir el consumo, ya no es lo mismo con la falta de aplicarse las retenciones y todo eso, la soja y el maíz han aumentado desproporcionadamente para hacer un alimento barato para hacer carne y el consumo ha bajado. Y a su vez a eso se le suma desmanejos empresarios propios de esta gente que manejaba esta empresa. Y bueno, ha generado esta situación que venía tambaleante desde hace unos dos años y medio y directamente presentó la quiebra. Y la situación ahí en Roque Pérez en relación a otras empresas o a la situación social, ¿cómo está? Mira, esto ha impactado tremendamente en nuestra ciudad porque, bueno, imagínese que son alrededor de 20 millones que han dejado de circular por la ciudad, que era todo consumo interno porque todos los trabajadores que viven acá en nuestra ciudad. Y bueno, eso ha generado a su vez despidos por goteo en otros comercios, en otros pequeños negocios. Y bueno, la situación es muy mala, pero tratamos de que es posible que ahora empiece a operar con tal vez la mitad de los trabajadores o menos. Y bueno, durante este tiempo la municipalidad se ha hecho presente con todo lo que se puede desde un municipio chico como estado presente para ayudar con alimentos a los trabajadores que no tenían ingresos. Imagínese que gente acostumbrada a ganar un ingreso digno, bastante bueno, porque los salarios no eran malos, y de golpe quedarse sin nada. Bueno, eso, es decir, hay falta de pago de alquileres, de los negocios, de las compras en cuota. Es decir, somos una ciudad chica y el impacto ha sido brutal.